El culto a María A la Inmaculada Concepción María La Virgen María De la Madre de Todos La Santísima Virgen María La Madre de la Humanidad Busquenle a María y la van a encontrar María La Santísima Virgen María La Santísima Virgen María Y la van a encontrar Y la van a encontrar Un ejemplo de mujer De entrega Inmaculada Concepción La Santísima Virgen María Un ejemplo de mujer De entrega María Con su entrega Sí, a María le daría, por supuesto De todas sus formas Ojalá todo el Uruguay le pueda dar La Santísima Virgen María Ojalá todo el Uruguay le pueda dar Sí, a María le daría, por supuesto Ojalá todo el Uruguay le pueda dar De todas sus formas Ayer me visitó Ayer me visitó Ayer me visitó la Virgen María 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 Ejemplo de mujer María De entrega María De mujer De entrega De mujer De entrega De entrega Ojalá todo el Uruguay le pueda dar Ojalá todo el Uruguay le pueda dar De entrega Ojalá todo el Uruguay le pueda dar Sí, a María le daría, por supuesto Le doy 10 Ojalá todo el Uruguay le pueda dar De todas sus formas Le doy 10 Ayer me visitó la Virgen Busquenla a María Sí, la van a encontrar La van a encontrar María Ayer me visitó la Virgen La Santísima Virgen María Virgen María Ayer me visitó la Virgen Virgen María Y la van a encontrar Ayer me visitó la Virgen Virgen María Y la van a encontrar María María Se merece todo Virgen María Sí, a María le daría, por supuesto Con su entrega De todas sus formas Ojalá todo el Uruguay le pueda dar A Virgen María Virgen María Le doy 10 Y 10 De todas sus formas Es una María Absolutamente cercana